Turismo de gereja El Balambra de San Juan Sal gapsa El Balambra de San Juan 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 Ayer que en el país Y se trata de un tema El principal grupo de gente Lama Mas con la comunidad, agradecerles con mucho, con mucho gusto. Empezamos con una meta que era 5.500 familias. Superamos ampliamente, como dice el Papa Francisco, y siempre repetimos, porque realmente la mujer para ella es una gloriosa mujer pujante que trabaja para sacar adelante a su familia. Quedamos unidos y la unidad va a hacer que esto floresta. Levantémonos, pero todos juntos.